Amigos, ahora sí, vamos a ver si no hay muchos zancudos. Vamos a hacerles un videíto aquí del camino del amor. Miren, miren qué padre, para todos lados. Está muy bonito, miren. No más que el otro día, que vine por aquí era tarde, entonces había demasiados zancudos. Pero hoy, todo se ve bajo control. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. A ver, a ver. Todo se ve muy bonito, muy solitario. Así que, todo se ve bajo control. Yo quisiera saber si hay un camino que salga hacia las vías aquí. Aquí hay uno. No tiene alambre. Oh, sí está cerrado. Sí tiene alambre. No se puede pasar para allá. Yo quería pasar hacia las vías. Pero, no, no se puede, mira. Oh, pero, como que aquí, ¿qué hay aquí? Vamos a ver qué hay. Ah, oh, es otro laguito. Mira. Un lago, pero muy feo, por cierto. Miren nada más, ¿qué es eso? Yo quería pasar a las vías. Para grabar de arriba de las vías, pero no. No se puede, miren. Hombre, pero tienes el agua a ver hasta. Mira. Miren nada más ahí, mira. Uy, qué feo. Sí, sí está feo eso. Ok, vamos a seguirle para acá, ¿ok? Hombre, ya nos mojamos todos los zapatos aquí. Pero bueno. Dos caminos hay en mi vida, mira. ¿Para allá? ¿O para acá? ¿Cuál de los dos será el mejor? Está como dos mujeres y un camino, ¿no? Eh, pues vamos. Para acá. Vamos a seguir aquí a ver qué. ¿Qué es lo que hay? Así que. Síganos, síganos, amigos. Síganos en YouTube. Nos pueden buscar como Chavos por Chicago 1. Ahí estamos. Chavos por Chicago 1. Aquí hay otro caminito, mira. Uy. Por ahí van a andar una tocaya. Pero miren nomás. Ay, ven. Ya empezaron los zancudos otra vez. Ya empezaron a... A joder. Sí, señor. Así que... Échenos la mano, hombre. Y ya unos meses más adelante... Les vamos a andar haciendo unos videos. Pero allá en Michoacán. En México. Mira. Qué bonita la naturaleza, mis chingones. Es nomás todo verde. Ahora sí, como dijo aquella verde, que te quiero verde. Dicen que el verde es vida. Vámonos. Vámonos. Me quedé con las ganas de brincar hacia las vías. Ahorita no hay... Tantos zancudos como en la tarde. La otra vez que vine en la tarde... Estaba tapado de zancudos. Es más, ahora estaba en el cubrebocas. Me había traído porque... La otra vez hasta por la boca se andaban metiendo los hijos de Sue. Ya. Miren nada más. Qué belleza. Qué belleza aquí en West Chicago, Illinois. Miren mis chingones. Muy bonitos caminitos para una buena caminata. Mira. Súper padre para donde quiera que le veas. Ya por ahí empiezan las casas. Creo que aquí nos vamos a... A regresar. Aquí no, así es para... Atrás, miren. Miren qué padre. Así que... Creo que aquí... Vamos a dar este video por... Por terminado. Y aquí nos... Nos regresamos. Que quiere ver cómo se ven los dos. La iriega, mira. Se ve súper. Y las vías, pues no, no se puede pasar. Porque... Está el alambre. Está la fensa esta. Y no, no se puede pasar por allá. Así que... Así que... Bueno. Que no se diga más. Vamos a... A regresar. Ok. Ahí estamos mis chavos. Chavos por Chicago. Chavos por Chicago. Chavos por Chicago.